Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 15 de abril Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Israel, en su época, acusó a Dios de actuar de manera injusta. En realidad, era la casa de Israel la que se comportaba injustamente. Imagínate, ¿acusar a Dios de ser poco equitativo en su forma de obrar? Eso significa no tratar a todos con equidad. Como iguales, inequidad e iniquidad son casi la misma cosa. Basta con cambiar solo una de las letras. Significa que el iniquo no es moralmente igual, no es moralmente simétrico, es desigual consigo mismo. Y la palabra juicio, en relación a la justicia, la rectitud y el juicio, es la habitación del trono de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? Es la aplicación de la justicia a una situación moral. Puede ser favorable o desfavorable. Cuando Dios juzga al ser humano, trae la justicia a la vida de esa persona y aplica justicia al problema moral que creó la vida de esa persona. Si los caminos de la persona son iguales, entonces la justicia le favorecerá. Pero si sus caminos son desiguales, por supuesto que sucede lo contrario y Dios pronuncia sentencia sobre esa persona. Yo quiero que mi vida esté al lado de la ecuación en que está Dios. Seguro es mi refugio, dulce mi reposo, nada puede dañarme ni molestarme ningún enemigo. Jesús calma mi espíritu con ternura y me lleva en sus potentes brazos. Winfield Macomber Oremos Me encanta tu justicia, oh Dios, porque siempre me pones en línea con tu misericordia. Reposo a salvo en el juicio de tu misericordia. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. ¡Suscríbete al canal!